Que la madre de Abascal no pudiera votar, que pena me da, que pena me da, que la madre de Abascal no pudiera votar, que pena me da. Creo que Vox, los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay cánticos y mucha variedad de cánticos y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir. Y creo que están teatralizando un poco fundamentalmente porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo porque no han ido nunca a una manifestación feminista y creo que poco más tengo que decir al respecto. Bueno, me parece que es una pata huchada digna de sus autoras. No pueden parasitar más el 8M y hacer más daño al feminismo. Y está reconociendo además que el aborto es un asesinato. Bueno, todo junto demuestra la catadura del Ministerio de Igualdad en su conjunto. No voy a aguantar lecciones de feminismo de parte de señoras que no han trabajado jamás, no han creado un puesto de trabajo y no les deben nada a su propio esfuerzo y a su sacrificio.